Me dices que te vas y que voy a estar bien Que nada pasará si tú me faltas Que las heridas que nos deja un gran amor A todas por igual las dura el tiempo Que voy a acostumbrarme a vivir sin ti Que te voy a olvidar en un suspiro Que nada es para siempre y que pasará Que cuando salga el sol ya te habrás ido No voy a acostumbrarme a estar sin ti Te extraño y todavía no te has ido Si eres más grande para mí Tú eres como el aire que respiró No quiero morir a vivir sin ti Lejando atrás lo que no es el querido Lejando al final de para mí Eres como el aire que respiró Me dices que te vas y que voy a estar bien Que nada pasará si tú me faltas Que las heridas que nos deja un gran amor A todas por igual las dura el tiempo Que voy a acostumbrarme a vivir sin ti Que te voy a olvidar en un suspiro Que nada es para siempre y que pasará Que cuando salga el sol ya te habrás ido No voy a acostumbrarme a vivir sin ti No voy a acostumbrarme a estar sin ti Te extraño y todavía no te has ido No hay forma de mirarte para mí Tú eres como el aire que respiró No voy a acostumbrarme a estar sin ti No hay forma de mirarte para mí Tú eres como el aire que respiró No hay forma de mirarte para mí Como vivo sin ti Como vivo sin ti Como vivo sin ti ¡Bravo! ¡En Dios!